Hola, señores, muy buenos días. Qué bueno que estén a esta hora de la mañana. Gracias por estar. Una servidora de Edith Febles. Yo estoy muy contenta, muy feliz de acompañarles y de que ustedes me permitan estar cuando son las 11 de la mañana. Un poquito más de las 11, comenzando este programa del día de hoy. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, eso por supuesto dependiendo de su señal de cable, a los que están fuera de nuestro territorio y que me ven a través de las plataformas digitales, particularmente el canal de YouTube. Gracias por estar. Miren ustedes ahí, la gente se suscribe, participa, comunica. Bueno, pues muchísimas gracias por estar y ser parte de esta familia de la cosa como es. Les agradezco ese gesto y me siento muy honrada de acompañar y de que ustedes me acompañen, evidentemente. Quiero, en el día de hoy hay dos fotografías que he compartido. La última, señor director, es de un concierto, digamos, una actividad cultural hoy en el campamento. Esta tarde, desde las 4.30 de la tarde, comienza esta actividad. Entonces están convocados del campamento por las tres causales. Frente al Palacio Nacional, que ustedes estaban situados, está muy tranquilo. Yo he pasado por ahí, pasé el otro día, cuando hubo la actividad, bueno, pues de noche, fuimos muy tranquilos. De hecho, la policía ha estado ahí presente todo el tiempo y se ha compartido lo más bien. Estas personas están ahí, sobre todo son jóvenes, que se sustituyen unos a otros para amanecer durante esta poco más de una semana que lleva este campamento por las tres causales. Hoy estará Mariel Alemán y Janio Lora, Malco, Luitomá, como se llama, Corina y Los Palos, Sulimé. En fin, vamos a tener esa posibilidad. La gente que esté libre y quiera, a paso también de apoyar las tres causales, que básicamente son tres momentos bien identificados para el tema del aborto, cuando una mujer sale embarazada. Primero, número uno, la vida de la madre corre peligro. Eso parece una cosa clara, o sea, ayer lo decía Waldo Ariel Suero, dice, nosotros estamos claros en el momento en que la vida de la madre está comprometida. Evidentemente, mucha gente dirá, bueno, y si se equivoca. Bueno, para eso está la ciencia médica. Entonces, cuando ya que la única solución es la interrupción del embarazo que van a hacer, como pasó con Esperancita, se deja morir. O sea, se va a morir. No hay opción. Es una cosa increíble, que eso ya hay que discutirlo. La otra situación es cuando la vida es incompatible con el feto, es incompatible. Por ejemplo, hay unas enfermedades, algunas condiciones que se pueden determinar previamente, que vienen sin cerebro, por ejemplo, y desde el momento en que se produzca el parto, se sabe que fallece. ¿Tendrás que aguantar los nueve meses? Entonces, tengo una amiga que me contó una situación muy extraña que vivió. No era un, no era, era lo que parecía ser un embarazo, pero no era un embarazo. Daba positivo, prueba de embarazo. Era como, y de hecho tiene ahora mismo, y me dijo, ¿cómo se llama? Es un fenómeno rarísimo. Uno entre mil. Y ocurrió aquí en República Dominicana. La tercera, que mucha gente la discute, quizás porque dice, bueno, que los regales y demás es cuando es fruto de una violación, o cuando es incestuosa, cuando es el papá, el tío. Yo no sé qué pasa, pero aquí hay un problema serio con eso. En estos días yo he visto tantas condenas. Yo no traigo esos temas así, no los recopilo, porque es como que la cera, el alma y la vida de la gente, entonces eso es increíble, un papá violando a su niña de 10 años, o sea, ¿qué hay en tu cabeza? Oye, ¿qué hay en tu cabeza? Otro, un tío, violando a una niña de que era chiquita, la dejó embarazada, tiene 14 años la chica ahora. O sea, y él la violaba de que era niña, niñas de 8 años, 7 años, 9 años, 10 años, o sea, tenemos un incremento en las violaciones sexuales. Entonces, si queda embarazada, tiene que parirlo, por ley, obligado. Sobre todo si tiene 9 años, 10 años, ¿qué hacen? Yo le preguntaba al director, que era director entonces de la maternidad San Lorenzo de los Minas, cuál fue el caso que tuvo de una niña más pequeña dando a luz, de 11 años. Yo no puedo entenderlo porque no hay una lógica suficiente en la cabeza de nadie para entender un tipo de agresión de esa naturaleza que tiene todo. O sea, es una agresión de esa naturaleza. Y en este país eso es muy frecuente, en comunidades campesinas, dentro de nuestra población, y eso hay que trabajar mucho. Yo estoy muy vinculado a los temas de violencia, a la impunidad también. Yo tuve una vez una señora que fue a denunciar la violación de su hija, la niña tenía unos 12 años, y la señora no acudió a la segunda cita. Cuando íbamos a grabar la segunda entrevista, no acudió. Y yo la llamaba y no me respondía. La llamé a todos los teléfonos y no me respondía. Y agarré un vehículo, yo estaba trabajando en prensa, yo cogí un vehículo y me fui a la casa de la señora en un pueblito. Cuando llegué me dicen, ella se mudó. ¿Cómo que se mudó? Sí, sí, esta mujer se mudó, parece que negoció. ¿Cómo que negoció? Y me faje a buscarla y la encontré. Sí, yo la encontré. O pero era un pueblo. Yo comencé a preguntar, dígame dónde es, dígame dónde es, dónde es, dónde es, dónde es, dónde es. Y yo llegué a donde estaba la señora. No, porque yo quiero, porque usted sabe, porque el futuro, porque el dinero que me dieron, me lo dio. Un diputado colaboró para darle el dinero. Un diputado, un diputado de la república. Yo no tenía las pruebas como para decirle al diputado. Ella me dijo, bueno, sí, pero no. Y entonces era muy incierto. Y de esa manera no tenía como mucho sustento. Lo que sí yo sé es que yo tuve los dos momentos de la madre. Del momento en que la madre clamaba justicia y del momento en el que se hizo la negociación. Esa niña no quedó embarazada, pero pudo haber quedado. Entonces, esas son las tres causales. La vida de la madre en peligro, la criatura que no tiene posibilidades y que sea fruto de una violación incestuosa o violación. Porque aunque se ha dicho por acá que las mujeres no la violan, sí. Incluso en las guerras, ese es un mecanismo. Basta ver, hay un premio Nobel de la paz que ganó por su trabajo en el Congo. Ay, mi madre, ¿quién ve ese documental en Netflix? Se queda así porque han tenido que enfrentar la violación sistemática de sus mujeres como parte del abuso sexual. Pero no cualquier violación. Cosas ultrajantes, terribles. Entonces, el tema de los derechos de las mujeres siempre ha sido discutido. O sea, es como decirte, tú no puedes decidir. Nosotros lo decidimos sobre ti. Y sobre todo lo hacen mucho los varones, más los varones. Porque estamos hablando de congresos básicamente de hombres, de administración pública básicamente masculina. Son los hombres de iglesia de jerarquía masculina. O sea, son los hombres. Y poco cuentan las voces de las mujeres. Poco cuentan qué deciden las mujeres. A más de decir que en esta sociedad, en la nuestra, las mujeres son extraordinariamente responsables. Aunque aquí se saquen motes contra las mujeres y sea más común en los programas de televisión escuchar hablar de la chapeadora. Ah, no, ¿por qué es chapeadora? Las abuelas suyas, las madres suyas, las vecinas nuestras, las mujeres que conocemos son mujeres de trabajo. Son mujeres en los barrios que le andaban a bichuelas para vender en la calle. Son mujeres que venden en el mercado, que van. Son mujeres que lavan, planchan, trapellan, limpian para darle a comer a sus hijos. Que mujeres que salen de sus casas, cogen un motorcito, se montan, mujeres mayores, a estarle limpiando inodoros a otro y estar limpiando traseros de viejos que no son sus padres para ganarse un ochelito y llevar comida a la casa. Eso es así. Aquí el servicio doméstico se viste de mujer y de mujer pobre, de mujer negra, básicamente. Aquí las servidoras en todas las instituciones públicas y privadas son básicamente mujeres sirviéndoles. Ahí sí. Ahí se puede decir sirvienta sin ningún problema. Ah, que diga presidenta. Dice presidenta. No, 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 y presidenta no existe, es presidente. Lo discuten. Pero sirvienta, se habituaron a escuchar el nombre de sirvienta. Entonces, las mujeres son muy responsables y esa es la verdad. Yo, la mayor parte de las amigas que conozco son mujeres que trabajan y estudian al mismo tiempo y tienen a sus hijos. O sea, nadie le anima la vocación de abortar. Mujeres responsables, mujeres que toman decisiones en procura y en beneficio de la familia. Aquí la mayor parte del problema para mantener a los chiquitos no es por parte de las mujeres, es de los varones, que pueden tener hijos aquí, allí, allí, y el dinero no le alcanza ni para mantener sus gustos, ni para mantener la doble casa, la triple casa, ni la responsabilidad para cubrir los gastos de sus hijos. Así es, mujeres que también cargan incluso con situaciones de violencia y de maltrato. Entonces, ¿por qué le temen a la decisión de las mujeres? Las mujeres han mostrado responsabilidad cuando deciden. Las mujeres, porque a fin de cuentas, ¿cuántas madres tenemos nosotros en pueblos pequeños, en lugares apartados, que están, que, óyeme, lo que consiguen, lo reparten con sus hijos, son administradoras de miserias, las mujeres nuestras, la mayoría, administradoras de miserias. Se secan la frente y los ojos, se seca trabajando al sudor, al calor, a exponerse, a hornear, a vender empanadas, a vender en una fritura de pescado, la puede encontrar en Boca Chica o la puede encontrar limpiando hoteles, la puede encontrar en cualquier parte. Esas son la mayoría de las mujeres que yo conozco. Esa es la mayoría de las mujeres. Conozco a muchas que van a los tribunales a pedir una manutención, o mujeres, como siempre pasa, que son las que acompañan a sus hijos cuando van presos. Las cárceles son visitadas básicamente por mujeres. Hagan ese ejercicio y párense en un palacio de justicia. Párense afuera y esperen que lleguen los presos. ¿Quiénes son? Las que van y le dicen, hijo mío, y le tiran cualquier cosita, 200 pesos, 100 pesos, lo que sea. No importa lo que haya hecho, ahí están, son las madres, son esas mujeres. Son las que en los hospitales públicos tienen que amanecer porque está prohibido que amanezcan hombres. Oigan, eso está prohibido en las clínicas, algunas clínicas incluso. Prohíben que amanezcan hombres cuidando a sus niñas, a sus niños. Tienen que ser las mujeres. Lo hacen por el tema de la seguridad, dicen. Pero a fin de cuentas es una carga sobre todo para las mujeres. Entonces la atención en República Dominicana tiene rostro de mujer. Sin embargo, a las mujeres como que se les teme y se piensa, no, porque eso va a ser una feria. No, no hay tal feria. No hay tal feria. Las tres causales no es una imposición. Las causales es para, en caso de que la vida de la madre esté en peligro, en caso de una violación, incesto, en caso de que su médica le diga, su médico y toda la ciencia médica que se ponga al servicio de ese caso determine que no hay viabilidad con la vida. Eso es. Y es muy ligero la forma en que se juzgan a las mujeres. Muy ligero la forma en que se juzgan a las mujeres y las posibilidades. Pero bueno, esto ha sido una historia para poder acceder a los preservativos, que en algún momento se decía que no, que solo era el grito. Para poder salir de los países, utilizar un pasaporte, las mujeres más tarde. Para poder votar, en 1948 apenas, en República Dominicana, porque las mujeres se iban a escolar. Y todavía aparece gente que dice, ay, ¿por qué mi voto vale igual que el de un obrero? De una persona pobre, porque considera que debería ser segmentado, que debe haber una clase privilegiada, que sea la que vote, la que escoja, la que elija, la que decida. Y entonces, en este tema, las voces que menos se escucha son las de las mujeres. Las mujeres se están dejando ir ahí, en ese campamento. Básicamente, yo veo a unos hombres que dan unos discursos como parir, de parir, como se pare, que todo el final le puede preguntar, ¿y cuándo fue su último parto? ¿Usted cuándo fue que usted dio a luz? Así como que ha pujado de olores. Hay quien escribió por ahí que eso de las tres causales no existe y el problema no se ha resuelto porque los hombres no se embarazan. Si los hombres se embarazaran y fueran después de una violación, porque dicen, ah, ¿por qué las mujeres? Los hombres sí, los hombres cuentan, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos pocos hombres violados o pocos hombres violados y embarazados. Hay pocos, ¿no? Hay un poco menos, o sí. O igual, entonces, la voz de las mujeres, que son las que, si hay una violación, pueden ser objeto de una, sobre todo en una sociedad más abusiva, con las mujeres, de violencia sexual y de todo género, pues debería contar. No, eso es lo que se pide, porque no se puede decidir con las mujeres como si fuera un plata, un mueble y su voz no cuenta. Eso es, básicamente. Así que, por eso es que está ese campamento por las tres causales, por eso se debate este tema en República Dominicana, que es uno de los pocos países donde se criminaliza. Si la vida de la madre está en riesgo y el médico hace una interrupción del embarazo, bueno, pues puede ir preso. Eso es la verdad. Eso es lo que dice la ley. Aunque la práctica dice mucho porque la gente dice eso, pero lo que significa que en la práctica, no sé, igual es que los servicios de salud adecuados, las más pobres no tienen ni siquiera derecho a acceder a ellos. Y qué me decía un médico en la maternidad San Lorenzo de los Minas, bueno, pues llegan con los embarazos en proceso, mal hecho, en callejones. Aquí se hacen embarazos en callejones, en sitios increíbles, se hacen abortos, interrupción de embarazo, de aborto y de todo, en sitios increíbles. En callejones van con un medicamento, que es un medicamento de riesgo por la forma en que se utiliza, que lo venden libremente por demás. Entonces, ahora, bueno, pues es la hora de conversar. Dice el presidente de la república que él no se va a imponer a nadie, no, él no tiene que imponerse, él solo tiene que liderar, inspirar, motivar. Oye, cuando un presidente quiere inspirar, porque los cambios en los países generalmente vienen de la mano, ¿es lo que diferencia un presidente de otro? Es exactamente lo que diferencia un presidente de otro. Que ante los temas que nadie toca, que ante las cosas que son difíciles, que ante las cosas que son nuevas, un presidente pueda poner su, decir, aquí estoy yo y esto es lo que pienso y esto es lo que creo. Nunca podrá estar necesariamente bien con todas las partes, eso es poco probable, poco probable. Porque, bueno, solo que usted venda flores. Ah, el que vende flores no tiene problema con nadie, el que quiere comprar la compra y el otro no, pero el que toma decisiones, en este caso desde un gobierno, siempre va a tener que tener una postura. Y en temas distintos, eso fue lo que, esas son las características y lo que le da una identidad a un gobernante. Que pasa por la historia, no así, no, decide y pone su posición. Entonces, no tiene que imponerla, claro que no. Pero el presidente, siendo candidato, inspiraba su congreso y le decía, señores, a los miembros del PRM, tenemos que apoyar a las mujeres, tenemos que apostar por las tres causales. Y en los partidos hay liderazgo, así como cuando lo hacen, cuando quieren tomar préstamos, cuando quieren causar por un camino, entonces la gente es una hora de compromiso, evidentemente, sin imposición. Yo voy a ir a la pausa, cuando regrese tengo más en este programa de hoy, hoy es viernes, terminando la semana, señores. Venimos de una vez.